Matías Aguad, que sigue paseando por lugares espectaculares. Matías, ¿cómo andás? ¿Qué estás, Matías? ¿Qué tal, José? Aquí estamos, contemplando, mirá, a través de un telescopio, una vista panorámica de San Miguel de Tucumán. O mejor dicho, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. Tenemos en este lugar, que es el Parque Sierra San Javier, en San Javier, la posibilidad de contemplar con mucha nitidez, quizás no tanto ahora, por las nubes, por el efecto del humo que viene de los ingenios, pero es un paisaje majestuoso que está deslumbrando a todos los turistas. Ahora, quizás por el frío y por la hora y por el día, no está repleto la zona del Cristo, pero vamos a empezar a caminar para mostrarte. Mientras tanto, me imagino que ya te cambió la energía, ¿no? Por ver estos paisajes, mirá lo que es el Cristo. Sí, obviamente, aparte para mí, no hay mejores días, Matías. Sí. Que los días de invierno de mucho frío y sol. Para mí esa es la mejor combinación que pueda haber. Digo que hasta me da ganas de calzarme los cortos y salir a correr. Ahora sí. Por eso te digo todo. Ah, bueno. Bueno, sí, sí, es verdad, puede ser. De hecho, vimos a unas personas en el parque que estaban haciendo eso, no tantas, pero mirá la cantidad de turistas que hay acá. Empiezan a llegar de a poquitito, nos cuentan quienes trabajan en los locales comerciales que se han inaugurado durante los últimos meses en la zona, que la mayor afluencia de turistas se da después de la una y a la tarde, quizás los días donde hace más frío, se reduce un poco la cantidad, pero lo que nos cuentan es que están viniendo y mucho los turistas. Algunos son comprovincianos que vienen con sus parejas, por ejemplo, traen a unos amigos. Acá tenemos, mirá, la particularidad de un perro espectacular. Mirá, mirá, mirá. A ver, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ah, muy bien acompañados. Y muy bien abrigados. ¿Cómo se llama? A ver, ¿canela? Fiorela. Ah, Fiorela. Qué linda que es, por favor. ¿De dónde son? De Rosario. Rosario. ¿Primera vez en Tucumán? Primera vez. ¿Y? Y nos encantó. Muy, muy lindo todo. Los paisajes, los espacios verdes, la gente. ¿Acaban de llegar a San Javier? Ayer llegamos a Tucumán, a San Miguel. A San Miguel de Tucumán, la capital. Y recién llegamos acá. Bueno, quiero, a ver, ¿podemos acercarnos y hacer lo que hacíamos recién con otros turistas, que es que ustedes observen y van poniendo en palabras lo que ven, los que les parece, por favor? ¿O estaban yendo para allá? Y ya vimos esta parte y vamos a... Ah, bueno, vamos juntos para allá entonces. ¿Van a ir al Cristo? Sí. Bueno, ¿nos pueden contar un poquito la historia de ustedes? Es decir, ¿por qué decidieron viajar en este momento, en este contexto? Como teníamos días libres, yo trabajo, aprovechamos mis vacaciones y dijimos, bueno, vamos a ir a un lugar que nos conocemos. Y vinimos a Tucumán a conocer toda la provincia. ¿La idea de venir a Tucumán viene por el 9 de julio o fue, bueno, vamos a un lugar donde no conocemos y, bueno, justo era el 9 de julio? Sí, coincidió que era el 9 de julio, pero era para venir a un lugar que no conocíamos. Y hasta acá, respecto a la imagen que tenían de la provincia, lo que van viendo, ¿cuáles son las diferencias, para bien o para mal? Digamos, a mi gusto fue para bien. Sí. La verdad, me encantó todo, como está bien, cuidado, la gente, la amabilidad, todo, la verdad, me encantó, me sorprendió. ¿Por qué lugares estuvieron hasta acá? Estuvimos, bueno, por Tucumán capital y todo el camino desde Rosario. El primer día fue que dormimos en... que ya me olvidé. A ver, ¿en qué? ¿Dónde durmieron? Espera, en Dianfunes. Ah, en Dianfunes. Por Córdoba. Mi hija vive en Córdoba, entonces pasamos primero por ahí. Hicimos noche en Dianfunes y después fue Tucumán, la segunda noche. Vinimos a Tucumán y ahora la tercera sería acá. Giran hacia la derecha y miran el paisaje. A ver, esto no lo tienen en Rosario ustedes. No, no, no. Tienen también lindos paisajes, pero probablemente esto no. A ver, ¿cómo lo ponen en palabra o qué sienten cuando ven algo así? Sí, y la grandeza que de nuestro país, ¿no? Porque yo tuve una profesora muy buena de geografía en la secundaria que ella decía que no se ama lo que no se conoce. Entonces realmente es bueno esto de poder viajar, porque uno lo ve en el mapa y está a dos, tres centímetros, pero realmente viniendo en auto uno puede distinguir las distancias y la hermosura, porque uno ve en el mapa así montañas, pero bueno, hay que ver esto. No se ama lo que no se conoce. Qué linda frase, y usted siente que de alguna forma al recorrer, por ejemplo, ahora valora más Tucumán y quizá quiere más al país. Sí, 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 seguro. Es decir, yo ya lo amo al país, creo que más de lo que lo quiero, no imposible. Pero sí valorar todo lo que tenemos y lo que tenemos que cuidar de la naturaleza, porque por ahí somos muy de... Uno quiere acaparar como que es dueño, y no somos dueños. Los dueños son nuestros hijos, nuestros nietos son dueños de esto. Entonces tenemos que cuidarlo para poder mantenerlo en el tiempo, porque si no, si uno corta todo esto, tala los árboles como estos que están acá talados, no está bueno. Claro, justo se ve ahí un árbol, o dos, dos troncos que están talados. Son dos años para que crezca un árbol, entonces no está bueno talarlo. Hay que dejarlos. Si se cae, se cae, pero eso es otro tema. Pero dejar que la naturaleza siga su curso sin que intervengamos. Tal cual, tal cual, me encanta. Y el busito, no quiero dejar de ver el detalle del busito de ella, por favor. ¿De dónde es? Son dos. Tiene dos, como... Tiene tres. Ah, tres capas. Tiene otro, porque es muy friolenta. ¿Cuántos años tiene ella? Y doce. Ah, son friolentos los galgos, como los salchichas. Sí, sí, sí. Y ella acompaña sin problema, va en el auto, ¿cómo hacen? Sí, ella duerme todo el viaje, mira por la ventana. ¿Dónde duerme, si es que van a un hotel? ¿La dejan entrar? Sí, 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 pero buscamos lugares que permitan. Que sean pet friendly. Sí, sí, sí. ¿Y no tuvieron problemas hasta acá en Tucumán con esto? No, no, hasta ahora no. Hasta ahora no tuvimos problemas. Bueno, seguimos caminando. ¿Puede ser, por favor? Muchas gracias por este tiempo compartido. ¿Cómo son sus nombres? Mónica. ¿Y él? Luis. ¿Son? ¿Son algo? Esposos. Ah, ¿hace cuánto tiempo? Y nos casamos hace un año, en el 2023. Están casi en una especie de luna de miel. No, pero nos estábamos juntos ya desde antes. Decidimos por ahí... ¿Antes es 50 años, 20 años? No, no tanto no, desde el 2002. Sí, más o menos. Desde el 2000. Bueno, gracias, ¿eh? A disfrutar el amor y las vistas y los paisajes y la naturaleza. Qué lindo. Bueno, seguimos por acá, José. Ahora sí, de repente empieza a llenarse un poco más. La verdad que sí está lindo, dice el señor acá. Buenas, ¿cómo están? Buen día. ¿Turistas todos? Sí, turistas. ¿De dónde vienen? De Córdoba. ¿Primera vez en Tucumán? No, ya estuvimos otras veces. Ahora estamos como de pasada. ¿De pasada dónde van? Vamos a volver para el lado de Santiago. Ah, Santiago del Estero. Estábamos en las Termes y vinimos a pasear para esta parte que nos gustó. Vinimos hace mucho. Claro. Y como nos había gustado, estábamos cerca y dije, bueno, vamos de vuelta. Hay obras nuevas acá, inauguradas durante los últimos meses. Ven distinto, se acuerdan de cómo era antes. Sí, dice la señora. A ver cómo le va. ¿Todo bien? Buen día. Hola, buen día. Sí, vemos que está todo remodelado, muy lindo. La verdad que está todo muy lindo. Las comparaciones no son justas, pero siempre se habla de Córdoba como una provincia fuerte en todo sentido, incluso el turismo. ¿Cómo ven a Tucumán ahora que han venido? Yo lo que vi, veníamos por el Camino de la Yunga, que me encanta, y esto está muy lindo. Recién llegamos y la verdad que me parece que está muy linda esta zona. Muy bien, a disfrutar. Muchas gracias. Gracias. ¿Nombre? Buen día. Gabriela. Gracias, Gabriela. Bueno, la mirada también del turista argentino de otras provincias. José, hasta acá, todas miradas positivas, probablemente porque también el turista lo que hace es recorrer ya un circuito que está programado, diagramado para eso, pero no deja de ser majestuoso el paisaje, no deja de ser maravilloso. Uno observa y no se cansa de mirar. Esa es la, me parece, la conclusión. Uno no se cansa de mirar hacia la ciudad, hacia el verde. Recién pensaba que quizás es la mejor forma de recargar energías. Totalmente, totalmente. No hay cargador de celular que pueda superar esto. Sabés que la verdad que veo lo que nos estás mostrando, ves sus paisajes y me da ganas de agarrar el auto y irme por ahí. Sin duda, muy buen programa para hacerlo con los chicos, con amigos. Y son 45 minutos. Claro, porque por ahí uno, viste, te rompes la cabeza pensando, che, ¿qué hago? Bueno, cine, shopping, no sé, viste ese tipo de cosas y en realidad esto es mucho más barato, mucho más sano y sin duda mucho más, te da mucho más que lo otro, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mirá, el detalle acá son lavandas estas, ¿verdad? Puede ser, yo no sé, Flor Bringa está ahora de vacaciones, pero nos podría corregir si es que está viendo. Creo que sí. Maravillosa también. Hermoso. Es un detalle. No, no es lavanda, ¿qué es? No, lavanda no, porque la lavanda es del verano, Matías. Ah, no es lavanda, ok. No, la lavanda es del verano, no vas a tener lavanda en esta época. Es la prima hermana de la lavanda, entonces. Uy, casi la piso por segunda, vea la perrita, por favor. Se va a ir las timas de Tucumán. Che, Matías, ¿y tenés que ir a qué temperatura hay ahí? Sí. ¿Qué temperatura hay ahí? Porque acá nos marcan nosotros 5 grados en la ciudad. Y ya te digo. Fíjate en el teléfono. A ver. Sí, sí, sí. Vamos a ver si se ubica en San Javier, 6 grados, dice. 6 grados. Y la térmica, sí, sí, 6 grados, la temperatura. Lo que no me está diciendo ahora es la térmica, pero sí, estamos más o menos ahí. Ahora no es insoportable el frío, ¿no? No, no, no. Lo que sí se ve es que hay alguna nubecita o algo, porque en vez de estar sol pleno, hay partes que están medio nubladitos, ¿no? Sí, mirá. Ahora después de mostrarles la intensidad del Cristo bendicente, vamos a recorrer hacia la zona de atrás. Esto quizás para los tucumanos que no han venido durante los últimos meses en San Javier, es una novedad. Abajo del Cristo tenemos este local nuevo. Ajá. Que de hecho vamos a entrar ahora rapidito. Sí, es un nuevo. Para hablar con una de las... Sí, sí, hace dos meses nos cuentan que se inauguró. A ver, vamos a ingresar. Ahí estamos. Pasemos, pasen ustedes primero. Ahora sí. Ahora sí se ven las huellas del frío en los vidrios. Mirá, acá a la derecha y ahí se ve como que estuvo empañado. Evidentemente a la mañana heló también, como en el resto de la provincia. A ver, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Su nombre? Emilia. Emilia, ¿cómo viene el movimiento? Sé que están hace dos meses acá, pero ya más o menos tenés un panorama, ¿no? Sí, los fines de semana se mueve bastante y los días de semana así, tranquilito. ¿Quiénes son los que vienen? Es decir, familias tucumanas, vienen turistas, ¿qué edades? De todo un poco, digamos, desde los más chicos hasta los mayores. Y vienen bastantes turistas, pero más que nada los fines. ¿Los fines de semana? ¿En qué horario? Y tipo al mediodía y si no a las seis de la tarde. ¿Y cómo es esto de trabajar justo abajo del Cristo? Casi que están bendecidos, sí o sí, a ustedes no les va mal, ¿no? No, es hermoso, sí. ¿Sienten que hay una magia, un aura distinto respecto a otros locales? ¿O cómo es esto de trabajar en este lugar? Sí, es muy lindo y aparte la gente acá viene a disfrutar, entonces es como más tranquilo. Y nada, todos preguntan sobre la vista, sobre todo de acá del Cristo, digamos. ¿Sos de San Javier, sos de San Miguel? Sí, de acá de San Javier. ¿A cuánto estás del trabajo? A tres kilómetros más o menos. A tres kilómetros. Y en general, ¿quiénes están trabajando en estos locales? ¿Son vecinos tuyos de San Javier o son personas de capital de otras partes de Tucumán? Acá en este local somos todos vecinos de San Javier, pero en los locales de abajo también vecinos de San Javier y en el barcito que está abajo creo que hay algunos de San Javier y otros de Yerba, bueno, San Miguel. Estas caminerías nuevas, estos locales, ¿sienten ustedes que aportan para bien o para mal? Porque también está la mirada de, se han talado árboles o de repente ya hay menos naturaleza. ¿Ustedes cómo lo ven? Y bien para nosotros porque tenemos trabajo y bueno, sí, el tema de la tala de árboles y todo eso. Dentro de todo como que sí respetaron un poco todo lo que es el ambiente, trataron de seguir llevando esa parte. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Emilia. Gracias, Emilia. Espectacular. ¿Cuánto sale un café acá? A ver, para sacar. Ah, está, 1.600 chiquitito, 1.800 este el mediano, 2.200 este quizás el grande. Ah, en las promos, con una barrita, 2.200 pesos. Ahí está. Y después, mirá José, tostado mixto y el café, 3.800 pesos, con tortillas 2.400 y come de luna 2.600. Está hermoso para meter un tostadito con un cafecito con un chocolate, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Vamos afuera que salió un poquito el sol y ahora sí quiero que recorramos las caminerías que están hacia los costados de la zona del Cristo porque la mirada hacia el oeste, o sea, yendo un poquito más hacia las montañas, sigue siendo espectacular y es más nítida y tenemos, me parece, mejores paisajes que hacia la ciudad. Miren, vamos a mirar hacia allá, exactamente hacia allá. Mirá eso, por favor. Con las nubes de fondo sobre los valles calchaquíes, con algunos árboles que también, iba a decir, un poco tapan la mirada, pero no, completan y agregan. Y de hecho nos vamos a acercar y vamos a interrumpir, si es que se puede, unos momentos. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Acá viene el molesto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Desde atrás ya vemos que están contemplando, que están tomando mate, pero quiero que pongan en palabras lo que sienten estando acá. Apa. ¿Difícil? Tranquilidad. ¿Sí? Sí. ¿De dónde vienen? Somos de acá. Ah, son de acá, o sea que ya conocen. Ya conocemos, sí, sí. Pero están de vacaciones. Eh... ¿O rompieron la semana? Exactamente, cortamos la semana. Qué lindo cortar la semana un jueves, ¿no? Bueno, ya está casi el fin de semana acá. Sí, un ratito, un ratito para unos mates. ¿Suelen venir a San Javier? ¿O no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es hermoso el paisaje, se disfruta mucho. Eso iba a preguntarles. ¿Qué encuentran acá que quizás no encuentran en otros lugares de Tucumán? Eso, tranquilidad, silencio. Eso. Bueno. Muchas gracias. ¿Sus nombres? No por nada, Fabián. ¿Por acá? Luciano. Muchas gracias. Bueno, y venimos por acá y cerramos, José, con este paisaje. Con esta placa maravillosa de San Javier. Y vamos a volver con vos enseguida porque no nos queda.